Las chicas de la selección española compartieron con el público de Cali en el Estadio Pascual Guerrero después de vencer 1 a 0 a Estados Unidos. Todo esto se dio en el arranque del Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 de la FIFA que tiene a Cali como una de sus sedes. La selección española compartió el público de Cali en el Estadio Pascual. La selección española compartió el público de Cali en el Estadio Pascual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!